Carlos Guillermo Domínguez, director de Radio Marca Gran Canaria y presentador de Archipiélago Televisión, analiza la situación por la que atraviesa la Unión Deportiva Las Palmas, en una temporada donde las expectativas son muy ambiciosas. Estoy muy decepcionado, estoy muy decepcionado porque las expectativas eran muy buenas, las expectativas eran las máximas, sobre todo después del sexto puesto del año pasado, de haber quedado eliminados ante un equipo que al final terminó subiendo a Primera División como la Almería, en un partido tan raro como fue aquel, este año nos las prometíamos muy felices, prometíamos al equipo verlo arriba, verlo pelear, no solo por los play-offs sino por el ascenso directo. Y ahora mismo, con todos los problemas que hay, con lo mal que se han estado haciendo algunas cosas, estamos a 10 puntos del primer clasificado y eso me parece que son muchos puntos a esta altura. La mala racha de resultados no evita tratar el polémico caso entre Sergio Lovera y la dirección deportiva. Es que la Unión Deportiva de Las Palmas, poniendo el ejemplo de un árbol, bueno pues tiene alguna rama que hay que podar, bueno pues hay que podar la rama del entrenador. Y no porque sea malo, sino porque ya ha cubierto una etapa y ahora mismo pues es incapaz de florecer más, desde mi punto de vista. Pero las raíces es donde hay que ir, a la raíz. Y en la raíz vemos que la cuestión deportiva es un auténtico fracaso en la era de Miguel Ángel Ramírez. Todo lo demás ha sido éxito, en el aspecto económico, en el aspecto judicial, la Unión Deportiva de Las Palmas es un club respetado en imagen, pero en el aspecto deportivo un verdadero desastre. ¿Quién es el asesor? ¿Quién es el secretario técnico? Bueno, ahí hay que realizar cambios. Simplemente porque si le pedimos al entrenador que dé un paso a un lado porque ya quemó su etapa, creo que un par de veces la ha quemado ya la Comisión Deportiva. Hemos pasado dos semanas donde la prensa ha sido protagonista. Los rumores para destituir a Sergio Lovera y los nombres de posibles sustitutos no han parado de sonar. La verdad es que la prensa lo único que ha hecho es hablar de lo que se habla en la calle, hablar de las noticias que van surgiendo. Quien puso a Sergio Lovera en la picota fue Juanito y fue Branco. Fueron ellos dos los que pusieron al entrenador de la Unión Deportiva en la picota en el palco del mini-study cuando hablaron mal en público del propio entrenador de la Unión Deportiva de Las Palmas. Hasta ese momento era una balsa de aceite la Unión Deportiva de Las Palmas, pero a partir de ese momento ya pusieron nervioso al entrenador. Empezaron a fiscalizar prácticamente, a sentirse fiscalizados Sergio Lovera. Los amarillos jugarán este sábado ante el Girona, un partido más que vital para revertir la situación, que poco a poco deja a la Unión Deportiva de Las Palmas más descolgada de los puestos de ascenso. Confío en los jugadores de la Unión Deportiva de Las Palmas. Van a dar todo para poder conseguir los tres puntos, pero también es cierto que dentro de lo anímico está el ver que en los últimos partidos no les han salido las cosas. Yo no creo en la suerte, la suerte hay que salir a buscarla y hay que salir a buscarla con confianza. Creo que la Unión Deportiva de Las Palmas no está con mucha confianza, pero esperemos que la Virgen del Pino nos eche un capote y podamos vencer. Y además, ojalá bien a la Girona. Creo que son tres puntos, no hay que dar ultimátum a nadie, son tres puntos. Tres puntos que si no ganamos, pues vamos a estar muy cerquita del descenso. Si ganamos, una jornada más de confianza.